Siento a tu mano fría, que dejes de eso sobre mi piel Voy a ver con mi pecho, que de su vez Olvido de noche, siempre bien Siento a tu mano fría, que de alma, palma, de sangre Los brazos se quedan, y de nadie Que es el día que vivo a ver Este conmigo ha muerto, empezando a usar el cerebro La promesa que ha dejado un árbol Y así quererte que le exige Dije que me quería Como a nadie Seguía tus pasos, un gran Por un buen ser, de ese lugar Una puerta abierta de pareja De pareja De una peluda, de ese rinconeta que desaron Con dos subiertos y mi canción Y con tus flores En el mar De una peluda, de ese rinconeta que descarga De una peluda, de ese rinconeta que descarga De una peluda, de eso, una razón te vería Una cuenta vieja de pareja, de pareja Que se me ha perdido un rayete con el agenso Con dos vientos y mi canción Y con dos flores en el raro Ya la 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 la, la 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 Buena know, kiss!